Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 11 de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Experimenten el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Evangelio de San Juan, 19, 31 al 37 ¿Cómo era día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado? Porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor Hace algunos días vivimos un acontecimiento que a todos nos dejó impactados. Un hombre enfermo estaba condenado a muerte porque ya ninguno de sus riñones le funcionaban. Era necesario un trasplante y se necesitaba un donador. Tenía muchos amigos, muchos familiares, pero de momento se hizo un pesado silencio, ya que, aunque decían los médicos que para el donador sería posible vivir sanamente con un riñón, también decían claramente que implicaba sus riesgos. Finalmente, dos amigos y una hermana aceptaron que se hicieran los estudios y que el que fuera más apto lo donaría. Todos estábamos admirados, todos decíamos que lo estimábamos. Sin embargo, donar una parte de nuestro cuerpo era otra cosa. Hoy, al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, retomando las palabras de San Pablo, quisiera comprender cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad de este amor de Jesús hacia nosotros. Ya se insinúa ese amor en el Antiguo Testamento cuando el profeta Oseas nos habla del amor de Dios, cuyo corazón se conmueve e inflama de compasión. La escena de la plena entrega que hace Jesús por nosotros, hasta el último aliento en la cruz, es impresionante. De su costado brota la vida para nosotros, sus hermanos. Pero lo que más impresiona es que Cristo da la vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Este es el gran misterio de este día, el amor incondicional de Jesús por nosotros. Nos ama en todo momento, en todo lugar y muy a pesar de nuestras fallas. Hace realidad lo que nos narraba en su parábola del buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Con su muerte da vida y resurrección. Con su muerte encuentra a la oveja perdida. De la angustia y el dolor de perder al ser amado su oveja, pasa a la alegría desbordante y al gozo que quiere compartir con todos. Ha encontrado a la oveja que se le había perdido. No importa que tenga muchas otras ovejas en el redil, cada una de sus ovejas es especial y a cada una le da un amor pleno. Hoy dejémonos amar por Jesús, sintamos su amor incondicional por nosotros. Y si nos hemos desviado del camino, si andamos por barrancas o cañadas de oscuridad, escuchemos los silbos amorosos de quien nos busca lleno de dolor. Día del Sagrado Corazón, día muy especial para disfrutar el amor pleno de Jesús hacia nosotros. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.